José Ramón Suero, un saludo muy especial, el responsable de este programa, de esta iniciativa, Tu Opina CDN. José Ramón, Dios te bendiga por este programa que ha calado tanto en la opinión ciudadana. Eres una bendición del cielo, te queremos muchísimo. Vamos con la encuesta, Manuel Rojas dice que está con nosotros, muchas gracias Manuel Rojas. Señores, dice alguien aquí, le comenté si es verdad que falleció, Dios mío, reza un propio que ni él se lo cree. Tienen que ponerme, las personas que opinan, su nombre por favor, se lo voy a agradecer para poder leer su opinión. Víctor Sánchez dice que no confía en la Junta Central Electoral. Miguel Concepción dice, una foto dice más que, vamos a ver, hágame un close-up, Miguel Concepción me envía esta foto. No sé qué quiere decir cuando me dice una foto, habla más, ¿dónde está el coordinador? Ah, Mario, aquí está Mario. Mario, hágame un close-up ahí, vamos a ver. Este personaje, ¿está en pantalla? Ahí está, sí. Ahí vemos. No sé qué quiere decir con esa opinión. Pérdeme esa cámara, esa pantalla. Saludos, buenas. Buenas. Sí, buenas, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Yo soy Cordero, estaba en la perdida. Yo sé, la Junta ha derribado los miedos y la desconfianza, dice Roberto Rosario. ¿Cuál es tu opinión? No, no, pero yo, eso es incorrecto todo. Usted sabe que esa Junta no pudo resolver el problema de aquí, Santo Domingo Norte, de René Polanco y Carlos Guzmán. ¿Qué pasó ahí? Dime, cuéntame eso. Usted sabe que hubo un problema grandísimo, que el PLD fue que tuvo que poner a René Polanco, el Comité Central fue que lo... ¿Imponerlo? Claro, lo impuso, exactamente. ¿Pero no tiene popularidad? La Junta, no, pues yo no... No, 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 René, allá. Claro que tiene, porque ellos tienen un problema entre todos, que hubo fraude, que hubo este, la Junta no pudo resolver eso. Tuvo el mismo PLD que imponerlo. Incluso, de otro tema, la gente está confundida con Leónel Fernández, que cree que está apoyando a Danilo Medina. Ajá. Leónel Fernández lo que está apoyando es sus candidatos, los candidatos de él, los que son de él. Sí. Pues yo le aseguro a usted que Leónel Fernández no vaya a Baní, donde está Bulto Guerrero, ni a Monteplato, donde está Charly Mariotto. Oigan bien. Y eso yo se lo aseguro, y usted verá que no va ahí. O sea, los candidatos... Ay, ay, espérame, espérame, espérame. ¿Cómo habla tu nombre? Johnson Cordero. Johnson, espérame. Johnson. O sea, Leónel estará levantando las manos de los candidatos que le son afines a él, pero los afines a Danilo no va a pasar por ahí. Claro que no, porque es lo que le conviene, que gane lo de él. ¿Por qué? Para tener un apoyo en el 2020, como Danilo también quiere que gane lo de él. Oiga, apúntelo, a Baní no va a ir, donde está Bulto Guerrero, ni a Monteplato, donde está Charly Mariotto. Eso usted lo puede tener por seguro, que no va. Ay, Dios mío. Ok, muchas gracias. Mira, Johnson. Sí, dígame. En San Pedro, José María Sosa, ¿es de Leónel o Danilo? Ahí no tengo seguridad, porque en San Pedro ellos no tienen nada que buscar. Ellos tienen más o menos, porque en San Pedro está el de reformita. Y esta muchacha, Marily Santana en la romana, ¿de Danilo o de Leónel? Ahí yo no tengo mucho conocimiento de si es Danilo o de Leónel, porque él está un poquito para San Pedro, porque en San Pedro él tiene más que buscar. Incluso en Dajabón, en Dajabón, en Dajabón, usted lo verá, que vaya a Dajabón, donde está la, 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 esta. Sonia Mateo. Sonia Mateo, usted lo verá, que va a Dajabón, a Dajabón. Va para allá, porque ella, esa es de él. Correcto. Ahora, a San Juan no van a ir ninguno de los dos. ¿Ninguno? No, ninguno, ninguno de los dos. Ay, Dios mío. Está bien, muchas gracias. Está bien, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a la gente de la calle, señoras y señores. Vamos a ver qué dice la gente de la calle sobre la, si la Junta realmente inspira confianza y credibilidad. Vamos a ver, vamos allá. Siempre he visto como que hay una especie, yo creo, más o menos de una especie de complicidad hacia el gobierno. Yo creo que la desconfianza general hacia todas las instituciones, eso es lo que yo percibo. Siempre hay lo que se llama la suspicaza de la duda, ya que la Junta Central Electoral está compuesta por un solo partido político, con excepción de un solo miembro de la Junta. En las elecciones pasadas, como un solo boletín tan rápido, y ahí entonces el pueblo como que siente desconfianza. Y que ya tú sabes que todas las instituciones de este país, la gente no confía en ella. No, porque ellos están trabajando. Creo que el presidente de la Junta Central Electoral está haciendo un buen trabajo. Y los equipos que se están utilizando, la tecnología que se están aplicando, son confiables. Divididas, divididas las opiniones, amigos televidentes, ¿eh? Entonces, realmente inspira la Junta... Hay una llamada, Gaby. Inspira la Junta Central Electoral, credibilidad, confianza. Como dice Roberto Rosario. 8096-838795. Saludos, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas. Buenas. Dime, Gaby, ¿está ahí la llamada? ¿Está ahí? Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Sí. Salud. Buenas. Tienes que bajar el volumen, mi jefe. Tienes que bajar el volumen del televisor. Vámonos con otra, si es tan amable. Saludos, buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo está usted, señor Vitorino? Hola, ¿quién nos habla? Le habla Carmen Domínguez de Gurabo. Ay, ay, ay. Esa es la tierra de Hipólito. Exactamente. ¿Y usted conoce a Hipólito? Claro que sí. ¿Personal? Claro. ¿Lo ha tratado? Claro que sí. Ya. Un tolete de hombre. Un tolete presidente. Pero vámonos con lo que está ahora mismo sucediendo. La confianza volverá al pueblo. Sí cambiaría a Roberto. Ah, usted propone que cambien al presidente de la Junta. La única forma, pero vimos, sí, esa es la única forma, pero vámonos a, vamos a pedirle a Dios que él nos impire confianza. Y que esa confianza se vea el 15 de mayo a las 12 de la noche. Cómo no, aquí estaremos nosotros pegados ahí. No se preocupe, nosotros le vamos a decir qué ocurre. Miren, me dice José Ramón que la policía está investigando la identidad de la persona, de una muchacha, una señora, una joven que aparece desnuda bailando en una jipeta. Vamos a ver el video, vamos a ver, ahí está. ¿Dónde fue esto José Ramón? Una mujer, mírenla ahí en pantalla, bailando desnuda en una jipeta. Eso, en qué calle, qué sector. La persona que le envió el video, por favor, que diga dónde es, dónde fue esto, a dónde hemos llegado. La policía está investigando quién, la identidad de esta persona. Mira cómo está el personal masculino de aquí, del canal. Todos dejaron de armar el próximo programa. Los tramoyas, los camarógrafos, los directores. Tienen problemas, supuestamente tienen problemas mentales, pero están en una jipeta. No sé qué problema tiene esa persona que se monta en una jipeta, ¿verdad? Y muestra, ¿verdad? Muestra alegría, muestra regocijo. Entonces, también, aparte de eso, hay que, el que está conduciendo la jipeta. Y eso es, yo no creo que tenga ningún problema. Eso se ve algo programado. Y el problema que puede tener droga, que está fumando droga. Se la están ligando, no sé con qué, la cocaína, la marihuana, se la están ligando con borras de café mínimo. ¿Verdad, Mario? Ese es el problema que debe tener. Debe tener cinco kilos de cocaína en la cabeza. Ese es el problema que debe tener. Droga, como dice el doctor Fadur. Droga. Eso es lo que tiene esa señora. Esa dama, porque ahora le dicen dama a las personas que delinquen, a las personas que violan la ley, a las mujeres que ponen en vergüenza a sus esposas, a la familia. Ahora le dicen dama. Por ahí anda Sobeida en una foto, en la playa. Entonces hay un periodo que le dice, la dama. Ahí está la dama. La dama. Oye, cuando aquí en este país le dicen dama a una persona como esa, yo mejor, mire, yo hago como el avestruz, que mejor meto la cabeza debajo de la tierra para no avergonzarme, no avergonzarme de este país y sus instituciones. Nos vemos a las 11 de la noche, dominicanos. Esta noche a las 11, aquí, por CDN. 809-565-3737, 1-809-200-0037, nuestra línea de comunicación. Ahí estaremos, esperando sus denuncias. ¡Gracias!